¿Qué hubo señoras? Bienvenidos a un nuevo video de notas, en esta ocasión recopilaré notas de este par de semanas ya que la semana pasada no hubo video de notas, pero bueno, en esta ocasión hablaremos de Linkin Park, Ashley Purdy, Digazette y demás. Sin más que decir, empecemos. Un equipo de científicos europeos ha nombrado a un crustáceo de aguas profundas recién descubierto como metálica o algo parecido. El grupo compartió una representación artística de la pequeña criatura de aspecto retorcido junto con el texto. Hemos tocado en los siete continentes, hemos llegado al salón de la fama del rock and roll y ahora somos un crustáceo. El investigador de Seckenberg, el Dr. Torben Riel y el Dr. Bart Smed de la Universidad de Gante de Bélgica descubrieron una nueva especie de crustáceo en las profundidades del Océano Pacífico Norte y decidieron nombrarlo como una banda de rock. Bienvenido a nuestro mundo, Macrostilis, Metalicola. Y si tienen curiosidad de cómo se ve este crustáceo, pues se ve así. Quizá ahora se podría decir que Metálica ha estado hasta en lo más profundo del mar. Alessana anunció una gira por 10 ciudades para celebrar el décimo aniversario de The Emptiness. La gira comienza el 24 de abril en Carolina del Norte, antes de finalizar el 3 de mayo en Austin, Texas. El guitarrista Sean Milk dice The Emptiness, el tercer álbum de la banda, fue lanzado en 2010 por Fearless Records y es considerado por muchos como el momento decisivo de la banda. El guitarrista Sean Milk y el vocalista Dennis Lee eran entusiastas de las obras recopiladas de Edgar Allan Poe, el escritor icónico del siglo XVIII. Dime, ¿cuál es tu opinión sobre The Emptiness? En diciembre, las acusaciones de abuso contra el ex vocalista de Lord Noshore, CJ McCreery, llevaron a la banda de Deathcore a sacarlo de la banda. Y ahora el guitarrista y miembro fundador, Adam Demico, habla sobre cómo lo ha afectado. En una entrevista con Brutally Speaking Podcast, explica las preocupaciones que tenía con respecto a si las acciones de otra persona tendrían un gran impacto en la banda en la que trabajó durante una década y dijo lo siguiente. Quiero decir, créanme que fueron muchas experiencias frustrantes, porque incluso antes de que saliera el disco es como si hubiera puesto más de 10 años en esta banda, y mucho esfuerzo y mucho trabajo. Era como, ¿esto va a bloquear todo el trabajo que he puesto en esto? ¿Es esto como empañar todas las luchas y todos los esfuerzos y giras que hemos tomado, y todas las cosas que hemos hecho, van a colapsar? Antes de eso, habíamos lanzado una canción y video para Immortal, y estaba viendo muchos comentarios positivos. Estaba recibiendo entrevistas y todos decían, París recientemente publicó el video oficial para el sencillo Dead Waits, y con ello, salió mucha información sobre su próximo disco. Este álbum llevará por nombre Use Me, y saldrá el primero de mayo, y contiene un total de 11 canciones. Lin Gunn habló sobre este disco con Rock Sound y dijo lo siguiente. Honestamente, es como elegir a tu hijo favorito de niños que no existen. Se cambian un poco. Hay una llamada Stay Gold, que me parece muy especial. En el nuevo álbum hay una que dice, ¿Te das cuenta de lo fácil que es esto? ¿Quitarle las alas a una diosa? Si es que soy sincera. Es un dedo medio muy femenino. Esa es una en la que realmente me sentí como, Sí, me alegro de haberla metido allí. Voy a decirlo ahora. Trataremos de sacar más música poco después de que salga el álbum, porque hay bastantes canciones que quería incluir en el álbum, pero ahora veo que tal vez será una configuración diferente, que será mejor para ellas. Hay una llamada Madonna, y hay una llamada Blood on My Hands, en el que estoy realmente entusiasmada. Parece que este año será muy activo para París. ¿Qué esperas de Use Me y de lo que vendrá después? Después de estar dando varios anuncios, Asking Alexandria por fin ha revelado su próximo álbum. Se llama Like a House on Fire, y se lanzará el 15 de mayo a través de Sumerian, y contiene un total de 15 canciones. Junto a esto, lanzaron el video de Antisocialist, que si quieres saber mi opinión sobre esto, en una esquina de la pantalla te aparecerá el video. Pero bueno, sobre esta canción, Ben Bruce dijo lo siguiente, Antisocialist es una canción escrita para todos los que quieren levantar los dedos del medio y gritar a todo pulmón. Es una canción para los frustrados, los olvidados, los no apreciados y los oprimidos. Es una canción para aquellos que trabajan duro y no reciban nada a cambio. Es una canción para aquellos que sueñan duro y se ríen de ellos. Una canción que dice lo que todos sentimos de vez en cuando, y una canción para soltarse. Y sobre lo que se puede esperar sobre este disco, Danny dijo lo siguiente, Creo que hemos creado el álbum que hemos estado tratando de hacer para toda nuestra carrera. Finalmente hemos acumulado todas las herramientas y piezas necesarias para poder crear lo que hemos hecho con este disco. Es, como mucho, el trabajo más especial que hemos creado como banda, al estilo típico de Asking Alexandria, es diferente. Hemos estado tratando de encontrar la mejor manera de describirlo, y lo que hemos encontrado es que está en algún lugar entre el disco homónimo y From Death to Destiny. Hemos tomado la agresión de From Death to Destiny, donde todavía había frustraciones y angustia interna, y la hemos mezclado con la pasión y el impulso del álbum Asking Alexandria. Hemos escrito muchas canciones. Llegamos al punto en el que dijimos, Está bien, ¿qué canciones están pasando por esto? Y terminamos diciendo, Al diablo, pónganlas todas ahí. Así que lo hemos hecho. Hemos puesto todo ahí. No hay la 2B. No hay nada que no haya hecho el corte. Habrá canciones donde la gente va a escuchar y decir, No sé por qué pusieron esta canción aquí. Y eso está bien, ese es el punto. Porque habrá personas que dirán, Esa es mi canción favorita, sobre la misma. Todos se conectarán en, al menos, una canción. Dime, ¿qué expectativas tienes con la que House on Fire? Con motivo de la finalización de la gira de Ninth, Digazette ha puesto a la venta 2DVD Blu-ray para conmemorar el final de esta gira. El primero es un en vivo desde Nueva York, junto con un documental sobre la gira, y tiene un coste de alrededor de 66 dólares. Contiene 29 videos, los cuales son, Documental en Los Ángeles, 99, Falling, Ninth Oats Mill, Documental en Dallas, Gush, Documental en Toronto, Vortex, Documental en la Ciudad de México, veremos Spider's Web, Documental en Buenos Aires, The Mortal, Sonoko e Wa Moroku, Documental en Sao Paulo, Dogma, Documental en París, Suicide Circus, Documental en Munich, Incubus, Ugly, Documental en Moscú, Abhor God, Fielding Beauty, Documental en Shanghai, Inside Beast, Croc Roach, Documental en Taipei, Tomorrow Never Dies, y Documental en Taipei. Otra vez. Por otro lado, también lanzaron el DVD Blu-ray del último concierto de Ninth en la arena Yokohama en dos versiones, la estándar y la limitada. La estándar cuesta aproximadamente 64 dólares y contiene 24 pistas, las cuales son 99, Falling, Night of Smell, Gosh, Clever Monkey, Gabriel in the Gallows, Uraiguribero, The Mortal, Utsusemi, Sonoko Ewa Moroku, Babylon's Taboo, Dogma, Incubus, Two of a Kind, Ugly, A Poor God, Kanto Udosega, Kumai, God of Hell, Inside Beast, Anata no Tame no Kono Inochi, Headache Man, Attitude, Tomorrow Never Dies, y Unfinished. La edición limitada cuesta aproximadamente 115 dólares, el cual, aparte de presentar el concierto de Gazette celebrado el 23 de septiembre en la arena Yokohama, esta edición también incluye un documental de 60 minutos de su gira 2018 a 2019 y un libro de fotos. En caso de que te interese adquirir alguno de estos materiales o si solo te interesa verlos, puedes encontrarlos en cdjapan.co.jp También otra noticia a destacar es que lamentablemente tuvieron que cancelar su presentación del 10 de marzo de su 18 aniversario debido a la misma causa por la que bandas y artistas han cancelado presentaciones en Asia. Pero bueno, ¿qué te parecieron estos materiales? El ex bajista de Black Bell Brights, Ashley Purdy, dice que todavía posee la mitad del nombre y las posesiones de la banda a pesar de ya no ser un miembro de la banda. Ashley ha estado lanzando material en solitario desde su salida de Black Bell Brights a fines de 2019. Ya con tres temas en solitario, el músico habló con Alternative Press para discutir su vida después de Black Bell Brights y dijo lo siguiente, ¿qué puedo decir sin que los abogados todavía se comuniquen conmigo y me digan, oye, no nos gusta que hayas dicho eso? Quiero decir, todavía no lo sé, para ser honesto, creo que puedo decir esto porque es la verdad. Todavía tengo la mitad de Black Bell Brights en este momento. La realización es como si fuera una compra corporativa. Es como yo y Andy, 50% cada uno, y todavía tienen que compensarme por querer que me vaya. Pero eso aún no ha sucedido y todavía estamos en negociaciones sobre qué es eso. No sé cómo abordarlo porque aún no está finalizado. La forma en la que se está expresando Ashley es un poco extraña, muy limitado o confundido sobre cómo hablar sin que se meta en problemas. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Y yendo a la última nota de hoy, Linkin Park lanzó su álbum debut Hybrid Theory en octubre del 2020 y para conmemorar el 20 aniversario, la banda está planeando algo especial. El viernes 6 de marzo, la banda recurrió a las redes sociales para pedirles a los fanáticos que ayudarán a celebrar los 20 años del álbum debut. Celebramos el 20 aniversario de Hybrid Theory durante todo el año y queremos que formes parte de ello. En la publicación, la banda detalló cómo quiere que los fanáticos participen en el aniversario y se pidió que los fans envíen fotos, videos, boletos, merchandising, volantes, recuerdos, artículos firmados y más desde finales de los 90 hasta la era de Hybrid Theory que es de 2000 a 2002. Si bien Linkin Park no ha dado más detalles sobre lo que planean hacer, los fanáticos están más que entusiasmados de ser parte del aniversario y no perdieron el tiempo enviando sus propios recuerdos. Si bien el aniversario será una celebración del álbum, también será un momento para que la banda y los fanáticos recuerden al fallecido cantante de Linkin Park, Chester Bennington, quien falleció en 2017. Así que si quieres formar parte de esta celebración y tienes algo de Linkin Park que corresponda a la época, pues lo único que tienes que hacer es subir una foto y etiquetarlos. ¿Te gustaría participar en este evento? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Me gustaría que pusieras en los comentarios qué te parecieron las notas de hoy. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Alguna duda, sugerencia, opinión o nota que me haya pasado por alto? Si te gustó el video te agradecería que lo compartieras y le dirás me gusta. Y si eres nuevo o nueva y te gustó el video suscríbete activando la campanita. También puedes seguirme en mis redes sociales las cuales son Instagram y Twitter, en mi canal secundario y la página de Facebook The Core Family. Todos los links estarán en la descripción. Sin más que decir soy Dennis Awakening y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!